La Iglesia de la Iglesia Como la luna quita el mar, así que el socorro va de un rato, de los cielos cuando sale el fío. ¿Cómo dice? Y venga mi corazón. ¿Está bien conmigo? Adelto a mí, lo mismo que haré, a otra vez a la mitad me levantó a los tres. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. A ver usted, súbete. Adelto a mí, lo mismo que haré, a otra vez a la mitad me levantó a los tres. Y tomada de mi mano, hablándome de amor. Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar, 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 vuelvo al viento y su pierna voz, le dan a todo su color. Como una luna sabe ver, una luna sabe ver, un marido sabe completar, un marido sabe completar, pequeños tiempos de vuelvas a vivir. ¿Por qué? Porque si vos no sé vivir. Adelto a mí, lo mismo que haré, a otra vez a la mitad me levantó a la mitad me levantó a la mitad. Adelto a mí, lo mismo que haré, a otra vez a la mitad me levantó 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 a la y me vas a abandonar y me vas a dejar vamos vamos de pie 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 si me vas a abandonar piénsalo de si me vas a dejar yo solo espero que tu no te vayas en mi lugar y si no me llevas piénsalo de si me vas a dejar pues muchas veces así que con tu amor se pierde un amor y piénsalo de si me vas a dejar que exactamente yo difícil de oír ay no sé quién no podría vivir si tú te vas y ya no estás y si quieres ya tu amor tanto disfrutar a nosotros tres solo me restaré de ti ay no sé si me vas a dejar y pescar y pescar ¡Gracias por ver el video! Y si piense a otro amor, tanto me juntaría los otros cuatro Solo me travesí, a mí se quiera confundir A ver, ¿qué dice? La, 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 la ¡Eso! La, 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 la ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Historia! ¡Vengan! 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 En tu piel a lo que te quieras, Olvidas de tus cosas, mis ojos. ¿Cómo dice? Quiero tuya piel, mi corazón. ¿Otro? ¿Otro? Mi corazón brilló, mi aburrido. Tu corazón es increíble, mi corazón. Pero no te creas ni a ti, ni a ti, ni a ti, no te vas. Olvidas. Oye, mi amor, no me digas que no. Vamos juntando las callas. Oye, mi amor, no me digas que no. Vamos juntando los cuerpos. Vamos juntando los cuerpos, juntando los cuerpos. ¡Este llena! ¡Súbete! 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 Cuando yo no soy nada más ya. ¡Súbete! ¡Súbete! Otro. Otro. Y por frío y aburrido No toques un reloj ¡Vamos! ¡Eso no te quiere a mí! ¡No te va a dar! ¡Ayúdame! ¡Oye mi amor! ¡Alte es tuyo! ¡No te seguí la fecha! ¡No, no, no! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Oye mi amor! ¡No me digas que no! ¡Vamos juntos todos los cuerpos! ¡Oye mi amor! ¡No me digas que no! Vamos juntando las armas Oye mi amor, no me digas que no, no Vamos juntando los huevos ¡Suscríbete al canal!